Bueno, continuamos acá en Vladimir Laguna con Oscar Arnal y con Luis Quintana, profesores de la Escuela de Estudios Internacionales de nuestra querida Universidad Central de Venezuela. Somos aquí tres usevistas, ¿no? Nosotros no conocemos de esa época de dirigentes juveniles, por allá en el siglo pasado, ¿ya? Tú eres mucho más joven. Yo soy un poquito mayor que tú, Vladimir. Posiblemente se nota. Bueno, fíjate. Dejaba yo una pregunta para cada uno. ¿Qué tiene de cierto, Luis, que el gobierno venezolano está tutelado desde La Habana, como dice la oposición? ¿Y qué tiene de cierto, Oscar Arnal, que la oposición es un título de los Estados Unidos? Mira, yo no creo en esas afirmaciones absolutistas. Yo creo que hay un sector de la oposición que domina la agenda de la oposición que está tutelado por Estados Unidos. Y es notorio que es así. No solo hay una sintonía de posiciones, sino que también hay una subordinación muy clara y pública. Pero la pregunta para ti era sobre Cuba. No, pero es que yo quiero destacar que yo no creo que toda la oposición está subordinada a Estados Unidos. Yo no creo eso. Tu pregunta pareciera que, bueno, como este tiene unas posiciones chavistas, entonces vamos a hacerle, pero en realidad no creo. Yo creo en realidad que la oposición es muy heterogénea y que hay una gente muy racional, como el profesor, que no cree en una intervención militar extranjera y que además cree que debe darse una solución política. Yo creo que hay una parte de la oposición racional que apuesta por el desarrollo del país y que quiere la paz del país legítimamente y que no quiere que haya una intervención y que no quiere que los destinos de un sector del país sean dirigidos desde el exterior. Y tampoco creo, evidentemente, que el gobierno venezolano esté manejado por ningún gobierno del mundo. Yo creo que es un gobierno soberano, independiente, que tiene coincidencias estratégicas con algunos países y que tiene también diferencias con otros. Bueno, hablando un poco también del tema internacional, fíjate que Andrés Eloy Blanco lanzó la tesis esa o la doctrina de las buenas compañías. O sea, creo que parte de lo que nos está pasando es que el gobierno se alineó desde el principio o el régimen completo con las malas compañías. O sea, se fue, digamos, a las compañías... Al eje del mal, de Bush. Sí, no al eje del mal. O sea, yo te diría que, digamos, cuando se alinea con la Habana, con Rusia, con China, está cambiando el paradigma que Venezuela había seguido por más de 100 años. Entonces, evidentemente... ¿Cuál es ese paradigma? Bueno, el paradigma de país petrolero, que tuvo grandes inversiones petroleras debido a que vinieron justamente todos esos intereses a sacar el petróleo de Venezuela. Eso permitió que Venezuela se convirtiera en el primer país exportador de petróleo a nivel mundial. Y eso, evidentemente, nos hizo estar, como estábamos y como estamos geográficamente, dentro de la zona de influencia de los Estados Unidos, natural. O sea, hay que ver lo celosa que es China con todo el Mar del Sur. O sea, saca las garras, digamos, presiona a los demás, trata de ganar territorio. O sea, que es parte de la geopolítica mundial, ¿no? ¿Qué dice Luis Quintana? Bueno, yo creo que ningún país del mundo está predestinado a tener unas cadenas y a vincularse eternamente y de forma incondicional con ningún país. Yo creo que cada país debe decidir las relaciones que sean funcionales a su desarrollo y además que procuren unas relaciones equilibradas en el mundo. Yo creo que eso fue lo que ha buscado el gobierno bolivariano. En cualquier caso, en Venezuela, insisto, hay una pugna geopolítica, no solo por el tema propiamente político, sino por los grandes recursos energéticos que tiene. Y siempre va a ser objeto de esas tensiones. Ahora, fíjate, ayer, Domingo Alberto Rangel, que fue nuestro entrevistado, dijo algo, y me llamo la atención, dijo que el gobierno de Venezuela no le puede estar jalando la cola al tigre o al león cuando el león no está dentro de la jaula. Entonces, eso trae sus consecuencias. ¿Le ha jalado la cola indebidamente el gobierno de Venezuela al león que está en el norte? Mire, yo creo que ha habido suficientes agresiones concretas de parte de Estados Unidos como para que Venezuela se plante con dignidad de reclamarlo. Yo creo que ha habido intentos numerosos en todos estos años de procurar una buena relación con Estados Unidos, independientemente de que reconocemos las grandes diferencias que existen entre los dos gobiernos. Pero eso no ha sido posible. No ha sido posible, entre otras cosas, porque Estados Unidos no ha querido. Yo creo, yo confío, yo creo que Venezuela tiene que tener una buena relación con Estados Unidos. Tiene que seguirle vendiendo petróleo a Estados Unidos, pero Estados Unidos también tiene que respetar las autoridades que hay en Venezuela y que decide el pueblo venezolano. Y creo que así debe hacer con todos los países del mundo. Es decir, ningún país, por poderoso que sea, tiene ese derecho. A pesar de que, bueno, cuando entramos en consideraciones de carácter geopolítico, entonces ahí tendríamos que considerar otras cosas. Pero, en cualquier caso, creo que Venezuela debe aspirar a tener buenas relaciones con sus vecinos, con todos sus vecinos, no solo con uno, sino con todos, incluyendo Estados Unidos. Luis, Oscar, para nada. Sí, no, yo creo, o sea, yo creo lo contrario. O sea, yo creo que Venezuela desde el principio, o sea, con el actual régimen, empezó con una política muy beligerante contra los Estados Unidos. O sea, y de un lenguaje muy agresivo. O sea, que no se había visto nunca en Venezuela. Entonces, claro, eso evidentemente afectó mucho la relación. Yo siempre digo que cuando se encontraron Obama y el presidente Chávez, eso se lo digo a mis alumnos, ¿no? Digo, bueno, el señor Chávez dijo en esa reunión de Mar del Plata, ¿no? Dijo que Estados Unidos estaba cambiando porque estaba ahora gobernado por un presidente negro. Y esa palabra negro en Estados Unidos es muy peyorativa. O sea, no es como nosotros que decimos, bueno, que te podemos decir a ti, Vladimir, que eres negro, por ejemplo, afectivamente, cariñosamente, que no es el caso, pero que le decimos a los hermanos de nosotros negros y los abrazamos y los queremos. Bueno, es algo muy peyorativo. O sea, y doy este ejemplo simplemente porque todo ha sido en esa dirección, en esa, o sea, digamos, el señor Maduro ha dicho que él mandó para allá a Delsi Rodríguez para ver si entablaban buenas relaciones. Pero Delsi no es la más indicada para ir a Estados Unidos a tratar de entablar un proceso de amistad con Estados Unidos porque se parece poco. O sea, tienes que enviar a alguien que tenga afinidad con Estados Unidos, que los hay. O sea, a Toro... ¿A qué Chavita mandaría tú para Estados Unidos? Alfredo Toro Hardy, por ejemplo, lo hubiera mandado para Estados Unidos, que es una persona, digamos, que tiene un rango diplomático importante, o al propio señor Chavita, o sea, pero no a Delsi Rodríguez. Que fue compañero tuyo en Copay, por cierto. Bueno, continuamos. ¿Qué dices tú de lo que ha señalado, Oscar Hernán, respecto a esa conducta con Estados Unidos? Bueno, yo creo que cualquier país del mundo tiene derecho a cuestionar, digamos, que un país, por ejemplo, vaya a la guerra e invada a otro país, como fue el caso de Irak, que tensó mucho las relaciones con Estados Unidos, sin fundamentos, acudiendo a mentiras y destrozando un país por petróleo. O sea, yo creo que Venezuela no se quedó además sola en ese momento, sino que hubo cuestionamientos de países gobernados por presidentes conservadores como el presidente Chirac en ese momento. Bueno, en cualquier caso, Estados Unidos es un actor global. Estados Unidos tiene sus narices metidas en todo el mundo. Estados Unidos es un actor que tiene un doble rasero. Estados Unidos es un país que agrede a países por la sencilla razón de que tienen recursos naturales o porque sencillamente no les gusta un determinado gobierno que viola masivamente derechos humanos. Son todos motivos por los cuales cualquier gobierno del mundo lo puede cuestionar, más allá de lo que ocurre internamente en Estados Unidos, que creo que es algo que debe ser respetado. Tenemos que hacer la pausa. Javier Valderrama pregunta, y con eso regresamos. ¿Existe la posibilidad de que la ONU se pronuncie a favor de Juan Guaidó? Para tus panelistas, gracias. Hacemos la pausa y ya venimos. Levante la ONU.